En las últimas horas las autoridades de salud han dado a conocer que al corte de este viernes 22 de octubre, por séptimo día consecutivo no se reportaron personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Sin embargo, se notificaron 15 casos positivos en 10 mujeres y 5 hombres, para completar un total de 153 casos activos en el distrito. De la misma manera, se registran 5 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. En unidades de cuidados intensivos se reportan 6 personas, en centros de salud 8 y en casa 139 personas aliviándose. Las autoridades reiteran utilizar los protocolos de bioseguridad, asistir a los puntos de vacunación para aquellas personas que no se han vacunado en el distrito de Barranca Bermeja. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.